Un fuerte problema de inseguridad se vivió durante las últimas horas de la noche en la colonia El Vergel en Tlaquepaque cuando sujetos armados en dos hechos casi simultáneos asesinaron a dos hombres. Fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, no sabemos el estado de salud y posteriormente sale otro reporte aunado a ese mismo, donde aquí en los lugares ya encontramos a otro masculino de aproximadamente 25 o 30 años ya sin signos vitales, aparentemente las lesiones ocasionadas por arma de fuego. Tras este ataque, policías municipales implementaron un operativo en la zona para localizar a los causantes. Y fue en este pequeño parque donde ocurrió la primera agresión, minutos más tarde los sujetos armados se trasladaron para ultimar al otro sujeto en la misma colonia. Todo inició sobre los cruces de la calle Olivo y Río Grande, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo dispararon de manera directa contra un sujeto que se encontraba caminando en el lugar. Para médicos llegaron hasta el lugar de la agresión y trasladaron al hombre de aproximadamente 30 años con una herida en el abdomen en estado grave de salud a un hospital. Acto seguido, los mismos sujetos armados se trasladaron a unas cuadras de la primera agresión en la misma colonia y fue que sobre los cruces de cedro y hierbabuena dispararon en repetidas ocasiones contra otro sujeto que convivía en el lugar. Esta persona de aproximadamente 35 años murió en el lugar de los hechos antes de que llegara la ayuda médica. Después de unas horas autoridades informaron que el sujeto que fue herido en la primera agresión había fallecido mientras recibía atención médica en los puestos de socorro. De los causantes, testigos informaron de sujetos armados a bordo de un vehículo en color rojo que tras lograr su cometido huyeron del lugar con rumbo desconocido. Ambas escenas fueron resguardadas por autoridades que se dieron a la búsqueda de indicios que aporten información sobre los causantes. Informó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. ¡Gracias!